Este es el baile, la alienígena Porque se da media vuelta y rebota ese culo pa' atrás Este es el baile, la alienígena Esta vaina es lo que suena dentro de la nave espacial Este es el baile, la alienígena Porque se da media vuelta y rebota ese culo pa' atrás Este es el baile, la alienígena Esta vaina es lo que suena dentro de la nave espacial Hace dos días me cayó una llamada No salió el número uno, decía nada Pero al minuto me dijeron 08 Tienes que llegar a Marte con la copa para el play No queremos dembow, tampoco reggaetón Por eso te buscamos, tienes esa son-son Y bueno, lo ducé y lo hice de una vez Y le mandamos rap pa' que bailen en Marte Sonaba fresco y ellos no se lo creían Unos me hablaron, pero por telepatía Querían más de lo que yo tenía Porque en las discos de allá esto nadie lo hacía Este es el baile, la alienígena Porque se da media vuelta y rebota ese culo pa' atrás Este es el baile, la alienígena Esta vaina es lo que suena dentro de la nave espacial Este es el baile de la alienígena Porque se da media vuelta y rebota ese culo pa' atrás Este es el baile de la alienígena Esta vaina es lo que suena dentro de la nave espacial Toc, toc, me llegaron a la puerta Habían varios, creo que más de 50 Me preguntaron si tenía flow en venta O si se podía, cuánto tiro la renta Y yo les dije que esa vaina no es lo mío Me ofrecieron hembras para hacer un trío Y como me negué, querían llevarme Me tiré por la ventana y me les escapé Y ahora me buscan por el aire y los terrestres Hasta en el agua me buscan extraterrestres Quieren mi mente, cueste lo que cueste Pero no saben que yo soy color celeste Bueno, la misión es encontrarlo Tenemos que llevarnos su mente, su flow Hoy son que se mantienen al aire a 51 Tenemos que llevarlo Este es el baile de la alienígena Porque se da media vuelta y rebota ese culo pa' atrás Este es el baile de la alienígena Esta vaina es lo que suena dentro de la nave espacial Este es el baile de la alienígena Porque se da media vuelta y rebota ese culo pa' atrás Este es el baile de la alienígena Esta vaina es lo que suena dentro de la nave espacial Ay, ay, yo, directamente Yo, ay, P, dímelo masa Con esta vamos a ver qué pasa Tiro, ay